Amigos, nada, les quería responder también a los comentarios que dejaron de que el CG con un 30 anda mejor La verdad que lo que recomiendan es un 28 Así que lo que quería hablar en el video, para ver si me pueden dar una mano, es lo que me pasa a mi Bueno, yo instalo el carbo, pongo el carbo ahí Y la moto falla, totalmente humea, no acelera Por ahí no regula y como que se llena de nasta Así que si alguien sabe, a mi me dijeron que pueden ser las válvulas Que estén muy cerradas para este tipo de carbo Obviamente un 30, un 32 ya me parecía una guasada Pero 30 por ahí, toqueteando los chicles y eso Lo que no desarmé es la parte de abajo para ver los chicles que tiene abajo Eso tendría que desarmar, ver que tiene abajo, a ver si salió alguno o si hay algún problema Pero bueno, por este lado me recomiendan A lo que yo voy, poniendo escape y un carbo Tendría que mejorar bastante la moto, carburando y todo eso Saqué la tapita acá del aire Le puse un filtro, este es un filtro de una Smash Lo pongo así porque esto no me gusta Y además para que filtre un poco mejor Lo pongo así Ahora queda peor, pero lo coloco algo así Y queda saliendo para afuera Si me pongo lo puedo dejar mejor Así que eso es por ahora con el sistema LCG Está el carbo acá Obviamente no lo puse porque el día que lo coloqué fallaba Y con respecto, bueno la moto del cliente acá sigue en el mismo estado Ya no queda mucho para hacer Y con respecto al escudo de Tornado A lo cual falta comprar el motor Que la gestora me consiga los papeles otra vez Ya ni me contesta Lo mismo que dije ayer, hoy lo voy a volver a mandar otra vez O mañana quizá le mande Y si no me voy a tener que ir hasta el registro Ver que pasó con la moto Voy a buscar la patente de la moto Después a ver si aparece por lo menos en el sistema A ver qué ha pasado, si me quedé sin moto O qué pasó Pero bueno, usualmente creo que capaz que se borra Si pasa algo la gestora no contesta más Pero como me dijo que iban a dar novedades Me parece raro que ayer no conteste más Quizá es cuestión de tiempo nada más Capaz mandó y no le contestaron Y tampoco me contestó a mí por eso Qué lindo perro para grabar Para eso lo puso Cuestión que, bueno, yo saqué La moto esta Le saqué el motor y lo vendí Y ahora tengo el del varillero ahí Está ahí abajo Que son las partes que tiene ahora La mayoría de esta moto Y lo que le quedaría es que la gestora Me consiga los papeles Que yo pueda, digamos Recuperar el motor ese que tengo ahí De vuelta en la moto Y de ahí iniciar de vuelta Dar de baja ese Y dar de alta Dar de alta El nuevo motor que le vamos a comprar Así que, digamos Estoy en la espera De eso, digamos Que me consigan eso Porque la moto está armada completa Y si no la otra Es conseguir un XR-150 Mandarle todo esto Y después conseguir un motor Más adelante que el Tornado Y chau Me olvido Así que en eso, digamos Ha quedado los dos proyectos Por eso este no le puse carbo Y por eso que ya está parada La idea es para el 2020-204 Es un 110 Para cadetear El 100CG Con horquillón alargado Todas esas bolas Y bueno Obviamente el escuá Con el 250 O si podemos conseguir algo mejor Mejor Pero bueno Con el 250 quedaría bien Así que Por eso que están los proyectos parados Y bueno No hay mucho para hacer Van a tener un videito De cómo termina aquella Y cómo se entrega Me tengo que pegar un lavazo Y bueno Después estamos acá en el taller Con todo eso Así que también estoy con el tema de la página Acá tengo todos los repuestos Y estoy tratando de acomodar Todo para poder salir adelante Así que bueno Gracias a todo lo que comentan El video anterior Le gustó una banda también Pero bueno Mi idea es meter un poco más Lo que es mecánica Que esa a mí me encanta Así que Nos vemos gente Voy a tratar de subir video Todos los días